Emilio, háblame un poco, aquí presentando tu nuevo disco, ¿cómo te sientes? Aquí presentando el nuevo disco, ya mi primer disco como Emilio Garra, la verdad que agradecido con la gente que lo ha estado aceptando muy bien, y pues hice a un lado, relojaron por un tiempo para que se perdiera ahí con su familia, mientras yo tomo el escenario ahí. O sea, lo que estaban diciendo que tal vez no tenías derechos del nombre, ¿eso es falso? Eso es totalmente falso, sí, no, de este, Réulo Caro tiene su nombre, y ya como Emilio Garra, pues es otra personalidad muy diferente, pero no tiene nada que ver con eso de que me han quitado el nombre y esas cosas. Háblame del disco, son 15 temas, hoy cantaste Se Extraña Alfredo, también está la de Guzmán, hay muchos que ya no quieren cantar música así, y tú haces un disco así completo, así que, ¿qué es el pensamiento de eso? Sí, pues yo tenía rato, pues mucha gente sabe, como yo me di a conocer con los corridos, y había dejado mucho, mucho tiempo sin sacar un disco de puros corridos, pues siempre sacaba todo romántico, 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 entonces pues ya era tiempo de armar un material así diferente, igual así como en los inicios, se puede, entre comillas en los inicios, pues porque nunca me gusta repetirme, pero sí sacar así, pues la garra, todos esos corridos así fuertes con los que me gustan de escribir, y se dio la oportunidad, y pues ahí salió el disco, y entonces les invitamos a la gente que lo siga descargando, el The Real Emilio Garra, se llama. ¿Y regresas ya usando otra vez las pecheras o algo así? Las pecheras, otras llegan otra vez, como parte del personaje de Emilio Garra, El Ojo Rojo, Las Calaveras, todo. ¿Y Emilio va a México? ¿Va a hacer gira en México? Pues ahí, en los conciertos donde van, pues ahí de repente está cantando una canción romántica, es relojada, y de repente se voltea y cambian todas las luces, y ese Emilio agarra ya de repente, entonces ahí se van alternando los dos en el escenario. Sabemos que ya se está acabando el año, ¿cómo vas a celebrar el día de la Navidad, el día de Año Nuevo? Pues yo castigando el hígado y pisteando todos los días, hasta que regrese de vacaciones. ¿Y sabes que comienza un nuevo año y tienes algo ahí, un ritual que haces o no se hace nada de eso? No, yo nomás darle como siempre, puro para adelante y tratar de siempre estar innovando y hacer, haciendo cosas, de mantenerme ocupado. ¿Y Emilio agarra va a estar en el reality que haces en YouTube o...? Emilio agarra de repente sale, cuando miren así que andan alegando mucho y que esté hablando malas palabras y que comienza a enojarse, entonces es cuando sale el Emilio agarra, de repente le va a brotando el hígado ahí. Toda la gente, para que descarguen el disco de Real Emilio agarra en todas las plataformas digitales, también lo pueden ver en mi canal de YouTube, Reulo Caro, ahí estamos al tiro a Emilio agarra. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.